Hola que tal gente, bienvenidos una vez más aquí al canal chicos, en este caso estamos con el canjé a semillas jugando En este caso de nuestra planta, la iluminamenta, estamos por 750 semillas Parece bastante, pero bastante loco la verdad, o sea, está demasiado épico 750 semillas para mejorar esta planta que bueno, muchos la pidieron, no sé cómo así, pero la pidieron Así que bueno, ya está el nivel por acá, el nivel va a ser demasiado sencillo, ustedes lo van a poder utilizar con cualquier planta que ustedes quieran jugar Literal, ya saben, no olviden de comentar acá, qué planta les gustaría tener para este siguiente video Que haremos en esta lista de reproducciones, es obvio que ya se nos están acabando los niveles y vamos a volver a empezar nuevamente con los de tutorial Porque obviamente no los puedo hacer en otros niveles normales, así que ya ustedes saben Por acá, cualquier cosa, cualquier duda, la verdad lo pueden jugar con las plantas que ustedes quieran Con las plantas que ustedes elijan, lo pueden jugar las veces que ustedes quieran Simplemente, igualmente tienen que descargar este archivo llamado el Browser Breaker Piratas 3 Que van a encontrarlo en la descripción de este video, va a estar en el enlace, ustedes descarguen Y obviamente tienen que pegar esos archivos dentro del archivo del juego Para poder jugar Obviamente pues, para las personas que no sepan o para las personas que son nuevas por acá por el canal O son nuevas en este tipo de cosas Lo pueden simplemente ver el tutorial de prácticamente que será en la parte del canal Que se los voy a dejar acá citando los videos También no olviden de escribirme en mis redes sociales por cualquier otra pregunta o inconveniente que tengan Igualmente por acá, como les decía, simplemente solo deben, por decir así Ver los videos que obviamente serán citados Al igual que, porque obviamente hay dos videos Que los dos primeros videos, en este caso que vamos a citar Son del canjea tu planta jugando Y los otros dos son del canjea semillas jugando Para más información chicos Igualmente el nivel consta de simplemente un nivel normal Que prácticamente lo único que tienen que hacer es matar a los zombies O y al zombies en este caso Que vienen por acá Terminan el nivel y simplemente le van a dar totalmente gratis Este full paquete de semillas Que creo que en dos niveles ya maxean a esta planta Obviamente no se crean que no va a ser simplemente Que todas las plantas vayan a tener el mismo código Y vayan a salir con esta por suerte No se como así Pero te tuvo este código de acá por 750 Así que aprovechenla mucho Hay veces que no puede o no es así Y así que disfruten del nivel Les deseo lo mejor en el resto del día Y en la noche que ustedes vean Y ahora si, hasta un próximo video Les deseo lo mejor chicos Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!